¿Cómo reconocer a un héroe? Los héroes verdaderos nacen de lo cotidiano. Sonríen, realizan bien su trabajo, le ponen corazón a lo que hacen, construyen un mejor país con pequeñas acciones. No se necesita tener superpoderes para ser un héroe. Es importante encontrar, conocer y reconocer a los héroes que día a día comparten lo mejor de sí para que México sea el país que queremos. Para valorarlos e imitar su ejemplo. Como Ángel, el portero que te abre la puerta desde hace 15 años y ni un solo día ha olvidado saludarte y sonreír. El policía Diego, que protege la zona donde vives, pero que además se preocupa por ti y de vez en cuando te da un buen consejo. Doña Ana, que prepara la comida desde hace 5 años con un sabor inigualable. O qué decir de María, que educa a tus hijos con una vocación y unas ganas enormes. Por eso, la Fundación México con Valores aprecia la labor de estos mexicanos ejemplares, otorgándoles un reconocimiento en agradecimiento por ser un ejemplo en la tarea de construir un país mejor. Ayúdanos a encontrar a los mexicanos que día a día ponen el corazón en las pequeñas acciones. Gente sencilla, con historias extraordinarias. Buscamos héroes. ¿Conoces a uno?